El coordinador de la Secretaría General del PSOE andaluz, José Fiscal, la ha expresado este lunes que aún queda mucho para la Constitución de los Ayuntamientos y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de Ciudadanos para que evite acuerdos compartidos como Vox. Fiscal ha manifestado que el PSOE en Andalucía ha ganado bien las elecciones de este domingo y con una mayor diferencia con la segunda fuerza, el Partido Popular, de la que se produjo en las elecciones generales del 28 de abril. Y también antes, en las autonómicas del 2 de diciembre, con lo que ha dicho, los ciudadanos han dado un premio importante al partido. Agregado en relación con los ayuntamientos en los que no está claro cuál será el gobierno, que ya se verá que ocurre y ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de Ciudadanos para que permita gobiernos liderados por partidos constitucionalistas, serios y no populistas.